Y acabamos de terminar la Comisión de Garantías Electorales Departamental presidida por nuestro señor gobernador de Arauca, en el cual se expusieron de carácter general las preocupaciones que hay por parte de los alcaldes en materia de orden público. Temas cruciales, un hecho que fue notorio la semana pasada en que el señor gobernador fue retenido en un retén ilegal, el cual no solo hubo amenazas y constreñimiento, sino muestra que efectivamente hay riesgo electoral en el departamento de Arauca. Esta situación se la hemos expresado hoy al delegado, al señor ministro del Interior, la cual se le brinde protección al gobernador y a los candidatos, los cuales a partir del 29 de julio, fecha en la que se cierra la inscripción de candidatos, se van a acentuar este tipo de amenazas. Queremos hacer un llamado al gobierno nacional, no solo para el tema de la seguridad del señor gobernador, sino de todos los candidatos que se van a dar en todo el departamento. Agradecer la buena disposición del ejército nacional, la policía en el plan democracia, pero obviamente hay que seguir actuando. Arauca tiene que salir beneficiado en este tema de la política de paz del gobierno nacional y aspiramos que estos comités, los cuales vamos a seguir teniendo, sea el espacio para verificar efectivamente que este proceso de paz que se está llevando con el ELN se cumpla no solo en no atacar a la población civil y obviamente ni a las fuerzas militares de policía, pero en especial a la población civil en todos los municipios del departamento de Arauca. Fundamental lo que hemos podido revisar, la articulación interinstitucional, pero sobre todo la activación de todos los mecanismos que permitan brindar las garantías, tanto a los candidatos que se van a presentar a este proceso, como también a la población civil que puedan ejercer su derecho al voto de manera libre y sin ningún tipo de constreñimiento. Somos la registraduría del siglo XXI.